Oscar Leiva 2021 y historia del tenis numeral 48. La dejada de volea es una combinación de volea y dejada. La raqueta se mueve lentamente hasta el impacto. El gesto de acompañamiento es muy corto. Posición inicial. 69. Guía deportiva. Tenis. La dejada de volea es una combinación de volea y dejada. La raqueta se mueve lentamente hasta el impacto. El gesto de acompañamiento es muy corto. Posición inicial. 69. Guía deportiva. Tenis. La semivolea es un golpe que se utiliza cuando él juega. DOR quiere sorprender al contrario cambiando de posición. Subiendo a la red. La raqueta se mueve hacia atrás y hacia. Abajo en un movimiento corto mientras se gira la parte. Alta del cuerpo. La zona de impacto se halla prácticamente. Debajo de las rodillas y en frente del pie adelantado. El. Gesto de acompañamiento es un movimiento de abajo. Hacia arriba. Posición inicial. 70. Técnica. La semivolea es un golpe que se utiliza cuando él juega. DOR quiere sorprender al contrario cambiando de posición. Subiendo a la red. La raqueta se mueve hacia atrás y hacia. Abajo en un movimiento corto mientras se gira la parte. Alta del cuerpo. La zona de impacto se halla prácticamente. Debajo de las rodillas y en frente del pie adelantado. El. Gesto de acompañamiento es un movimiento de abajo. Hacia arriba. Posición inicial. 70. Técnica numeral. Oscar Leiva. Numeral. Ciudad. Numeral. Madrid. Almohadilla. Espana. Numeral. Copa Davis. Almohadilla. Historia del tenis. Oscar Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. HTTPS. Puntos. Diagonal. Diagonal. Historia del tenis. Punto net. HTTPS. 2. Puntos. Diagonal. Diagonal. Oscar. Leiva. Punto com. HTTPS. Diagonal. 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 Punto com. Diagonal. Oscar. Liba. 2021. HTTPS. Puntos. Diagonal. Diagonal. Oscar. Leiva. Madrid. Ciudad. Punto. Tumblr. Punto com. Diagonal. Numeral. Oscar. Leiva. Numeral. Madrid. Almohadilla. Hispana. Numeral. Copa Davis. Numeral. Tenis. Oscar. Leiva. 2021. Copa Davis. Tenis. Oscar. Leiva. Ciudad. Oscar. Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. Oscar. Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar. Leiva. Ciudad. Oscar. Leiva. PP. Spreaker. Oscar Leiva. Ciudad. Audio. Madrid. Hispana. España.